Hola, queremos recordarles algo muy importante para que puedan participar en el FEA 2020. Si una persona estudiante quiere compartir un video haciendo lo que más le gusta, debe descargar el oficio que contiene el consentimiento informado de uso de imagen de persona menor de edad que estará disponible en el sitio web www.mec.go.cr barra inclinada festival-estudiantil-artes. También aparece aquí abajo. Si no tienen cómo imprimirlo, pueden escribir a mano lo que el mismo oficio indica, tomarle una foto a esa carta y enviarla junto con una foto de la cédula de identidad de la persona que firma a las personas encargadas del festival. en el Centro Educativo, para que ellas puedan difundir las obras artísticas en los medios oficiales. Les animamos a dejar participar a todo el estudiantado. No hay excusas.